mira lo que tengo acá es una bandera la conoces esta bandera se llama la bandera huipala es una bandera que representa algunos de los pueblos originarios hay cuatro diferentes pero todas significan lo mismo el color rojo representa la tierra el naranja su cultura como eran estos pueblos su forma de ser el amarillo es fuerza da energía el blanco es la ciencia el desarrollo intelectual el verde es toda la flora y la fauna las riquezas que tiene nuestro suelo y que se pueden recolectar el azul es todo el espacio digamos como si fuese el cielo y el violeta es el trabajo en comunidad entre todos trabajando se pueden lograr muchas cosas como pudimos ver los pueblos originarios antes de que llegara cristobal colón y los españoles américa tenían hasta su bandera sus propias costumbres y aunque parezcamos muy diferentes todos debemos respetarnos